bienvenidos un día más a mi canal continuando nos habíamos quedado vamos a ir a hacer la misión pero voy a coger a esta gente me parece a este no o vamos a pillar a este si vamos a pillar este para ser la primera misión porque por si acaso muero por si acaso muero por si acaso muero vale donde tenemos que ir tenemos que ir ahí va allí y allí vale esto es vale es vale perfecto y lo tenemos me mola me mola me mola y este tío no puedo amigo hostia recibe y infringe más daño hostia este con la moto puede morir de forma permanente tío pero que me estás contando la gente aquí se muere en un momento o que voy a coger ese coche por cierto a quien reclutamos tío hostia lanza de granada el loco madre mía a ver a ver a ver que más hay por ahí esto lo sacamos de ver ahora me parece si este es el de antes a ver este acaba de salir de su casa también mola este pero ya tenemos una chica para eso vale vamos para allá vamos a ver la música por favor ahí va que yo no quiero atropellar a nadie estaba mirando el teclado joder qué es eso qué es eso de ahí qué es eso de ahí qué es eso de ahí vamos a ver frena de mano vale bajar del vehículo gracias lo siento eh es automático a liga de boxeo sin guantes hostia podemos ir a que nos portan la cara todo grupo de resistencia necesita agentes especializados con conocimientos técnicos buen manejo de armas de fuego o grandes capacidades atléticas en las peleas de boxeo sin guantes suele haber gente que sabe cómo dar puñetazos y cómo recibirlos para enfrentarse al mejor contendiente de una arena tendrás que derrotar antes a los más débiles demuestra tu superioridad física y puede que decidan unirse a death check será algún rollo de sociedades primates imagino jajaja en fin podríamos ir si está ahí está aquí al lado vale pues vamos a ir a hacerlo vale a ver cómo se nos da el rollo si es que tengo curiosidad puedo probar eso también vamos a ver aquí 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 bueno bueno aquí no está a 300 metros vale 200 la siguiente calle puede ser yo no quiero atropellar a nadie tío es que no quiero cargarme a nadie porque luego todas estas personitas me pueden seguir para algo sabéis entonces de momento no veo a nadie interesante eh no veo a nadie que me diga me mola gente que puede morir sin querer jajaja sin querer no sé cómo lo hace pero pero ves bueno pero lo he mandado al hospital no está muerto vale vamos a ir vamos a ir eh se conoce por aquí es que no sé tío eh comisaría eh también para mí la hemos pillado ahí para reclutar no eh cuidado cuidado si estoy de verdad no tienen cuidado esta gente eh vale eh donde tenía que ir yo oye que yo iba yo iba a ver yo iba a la misión de boxeo a 777 pero que me estás contando tío yo artículos recompensa lol vale quiero esto quiero esto eeeeh dejar de seguir no dónde está exactamente está aquí ah no eeeh encender la chispa entonces no es esto lo de esto que es no sé tío no sé me estoy no sé qué es esto eeeh no sé ni dónde estoy yendo tío eeeh mi primera misión loco este me molería pillarlo eh uno de 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 albion este también pues también ya ya intentaremos ir a por ahí ya eeeh zonas restringidas las zonas restringidas son peligrosas vale escanear la zona perfecto sigilo vale 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 tranquilo entendido albion ha establecido una base de operaciones en los reales tribunales de justicia supongo que eso significa que tienen el control de los juzgados y los molestas te encarcelan exacto pero es probable que aquí haya información sobre cómo selecciona albion a los disidentes a quién y por qué tenemos que hacernos con ella para poder pararles los pies el problema es que está esta chica que no la quiero no le quiero hacer nada porque la quiero para mí entonces si me gipia o sea si me ve la vamos a liar hay otra manera de entrar eeeh no creo que se va a subir por ahí tío esto no se va a abrir vale 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 podríamos usar el drone no para esperar 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 ahora sí no puedo no puedo hacer esto ah si que puedo vale 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 perfecto perfecto Bueno ¿Y esto? ¿Aplicar arte? A ver, a ver... Ubicaciones de arte callejero. Hay 47 ubicaciones de arte callejero en Londres. El progreso al realizar el arte callejero en ubicaciones nuevas desbloqueadas niveles... Ah, vale. ¿Qué sentido tiene jugarse la vida si nadie te lo reconoce? El arte callejero recordará a los ciudadanos de Londres que DedSec ha vuelto. Y más visibilidad podría animarlos a donar algo a la causa. Exacto. Estoy yendo con él porque si muere me da igual, ¿eh? Por cierto, si muere alguien del DLC se supone que luego lo puede volver a descargar. Sí, así está mucho mejor. Se supone. Vale, nueva plantilla. Vale, perfecto. Y nos dan dinero también por esta. Vale. Bueno, es el momento. Vamos a ver. Nos hemos puesto nuestra máscara. No sé realmente a dónde tengo que ir, ¿vale? O sea... Lo que estamos haciendo aquí es reunir pruebas. Vale. ¿Haces un infirmar para...? ¿En serio? Pues lo siento, voy con este tío. Es mi primera misión. Quiero probar qué podemos hacer. Hostia, pero qué arma me lleva la tipa esta. Vale. Eh... Por favor... Déjame pegarte una paliza. Gracias. Vale. Eh... No podemos hackear esto. Entonces tampoco voy a poder entrar ahí dentro. Claro. Claro, no puedo porque tengo que activarlo... ¡Oh! Lo tengo que activar allí, tío. ¡No! 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 ¡Lo he liado, tío! ¡Lo he liado! ¡Lo he liado! ¡Tienes el encefalograma plano, ¿no? ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Que viene un tío armado! ¡Que viene un tío armado! ¡Que viene un tío armado! ¡Esta es la cría para mí! Ah... Si no saco el arma... ¿Respetan eso? No me lo creo. No me lo creo. Respetan que yo no lleve arma. ¿En serio? ¡Qué guay! Entonces... Vale. ¡Ay! ¡Que cabrona, tío! ¡No! 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 ¡No puede morir! A ver, que me da igual que muera, pero... Que no era mi intención, tío. Matar a este. Solo empezar. No era mi intención. ¡Odiad! Sí, normal. Si le acabo de meter una paliza. Que el entrenamiento sirva de algo. ¡Venga! ¡Pega! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no, tío! ¡Eso no! ¡Joder! ¡Cómo la lío, tío! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Venga! Fuera de mi camino, tío. ¡Uff! Los nervios de... ¡Madre mía! ¡Qué nervios me he puesto! ¡Qué nervios más tontos! ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Ase gilo, por favor! ¡Si ya es que solo me quedan dos o tres! Es que ya solo me queda este, tío. O sea... A ver este, eh. Madre mía, es que ya me queda este y... ¡Qué nervios más tontos! ¡Jejeje! En fin. Venga. Eh... Piratea, por favor. Rebloqueame la puerta. Creo que ya no queda nadie, eh. Creo. O sea, que... No sé. ¿Un teléfono? Ha suelado por ahí un teléfono, tío. ¿Aquí queda? Alguien y me revienta la cabeza. No, ¿verdad? No puede ser. ¡No puede ser! Espero que no. Vale, podemos entrar por ahí también y por aquí. Venga, vale. Entramos. Eh... Eh... ¿Aquí podemos hacer algo? No. Aquí... Tampoco. Solamente es esto. Vale. Eh... Interactuar. Desafío completo. Renewir pruebas. Vale. Resistencia aumentada. Recoger. Eh... Reales Tribunales 2. Hola, Di. Di, no sé quién será. Controla analizado la lista que encontraste si se han puesto como locos. Así que buen trabajo, pero vamos a tener que darte el coñazo. Lo siento. Compruebalo por ti misma. Adjunto órdenes oficiales. Grupo 2. Seguridad Tribunal de Westminster. No tengo ni puta idea de cómo se pronuncia. Debe iniciar el procedimiento de bloqueo de su área asignada de inmediato. Controles al máximo. Solo podrán acceder acompañantes de VIPS autorizados. Vale. Lista de VIPS, etc. Vale. Perfecto. A ver. Una lista de lo que Albion considera objetivos valiosos que suponen una amenaza para el funcionamiento pacífico de Londres. Uno es periodista y este dirige un albergue comunitario. Dios mío, atrancad las puertas. ¿Perdona? Todos son sospechosos de instigar la rebelión o mostrar inclinación hacia. Joder. Albion se dedica a arrestar a la gente antes incluso de que se revele. Pero la han cagado porque esta lista nos ayudará a encontrar aliados dispuestos a ayudarnos. Buen trabajo. ¿Y se supone que tiene gracia? Vale. Es que la quiero... Vale. La quiero. Nos cantaremos la propaganda de Albion y devolveremos la esperanza a la gente. Ya que no he podido coger a la otra, cogeré a esa seguramente. ¿Cómo lo haré? No lo sé. No lo sé. Eso no lo sé. En fin. Vamos a terminar con el gameplay por aquí. Vale. Lo vamos a dejar aquí ya. Muchas emociones para hoy. Jeje. Muchas emociones. Joder. De verdad. Es que pensaba que moría el pobrecito este. Y diga que muere. Pero bueno. No. No ha muerto. No ha muerto. No ha muerto. Vale. No ha muerto. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Como he dicho hace un segundito. Si os ha gustado ya sabéis. Dejar un like. Compartir. Si os ha gustado suscribiros. Para estar dando mi contenido. Ya sé apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya. Cuidarse. No. E послед Note 16. No. No le voy a llegar a dias de más crítico. No. No o. No. 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 ¡Gracias!